¡Soltito! Me pregunto y le pregunto a quien quiera responder ¿Cómo puede ser que un árbol tarde tanto en crecer? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender ¡Qué curiosas las hormigas que caminan siempre en fila! ¿Cuánto tarda el alimento en llegar al hormiguero? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender A la noche miro al cielo, la saludo y le pregunto ¿Cuánto tardas, luna bella, en dar la vuelta a mi planeta? Muchas horas, quizás días, dos semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender Me pregunto en qué momento el pichoncito aprendió a volar por todo el cielo, cuánto tiempo le llevó Muchas horas, quizás días, dos semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender ¿Qué conversan las abejas? ¿Qué susurran? Yo no sé Solo quiero preguntarles cuánto tardará la mes Muchas horas, quizás días, dos semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Hay preguntas tan curiosas y un mundo por conocer Me entusiasma, tengo ganas y tiempo para entender Muchas horas, quizás días, dos semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender ¡Soltito!